Con más de 500 participantes de 25 países, vivimos estos tres días de PPP Américas 2023, en donde se discutieron las últimas tendencias y el impacto de las asociaciones público-privadas en América Latina y el Caribe. Este encuentro ha sido todo un éxito. Con más de 8 mil personas registradas en nuestra plataforma pppamericas.com, la realización de 12 paneles, 5 sesiones plenarias y la presentación del portafolio de proyecto de 5 países de la región. Bajo el lema Alianza con Propósito PPP Américas fue el espacio para que representantes de los sectores públicos y privados conocieran y discutieran las soluciones a las necesidades de infraestructura de la región y el aporte de las APP para avanzar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin más, damos inicio a nuestro cierre e invitamos a esta tarima al señor Gastón Astesiano, jefe del equipo APP del Banco Interamericano de Desarrollo. Buenos días. Quería solamente agradecer a todos los participantes, pero en particular al gobierno de Panamá, a la Secretaría de Asociaciones Público-Privadas, a SALE, a FAT y todo su equipo, a la magistrada, al ministro Alexander, por la verdad un gran apoyo durante este año y medio que tomamos para la organización del evento. También quiero agradecer a las autoridades internacionales que participaron activamente durante estos dos días y medio, a los expertos de alto nivel que nos prestigiaron con su participación en los paneles y en las instituciones bilaterales. Agradecer también a nuestros socios estratégicos y patrocinadores como la Unión Europea, la Red de Análisis y Buenas Prácticas de APP de América Latina y el Caribe, el Grupo Regional de Desarrollo de APP y Banca Pública, BID Alide, a los gobiernos aliados y a las agencias que estuvieron presentando sus portafolios, Invesa o Paulo, Proinversión, Dirección General de APP de República Dominicana, la Dirección General de Concesiones de Chile, por supuesto la Secretaría Nacional de APP de Panamá, a los patrocinadores privados, Alan Alouvery, Deloitte, Vanismo, Dentos, Cárdenas y Cárdenas, Lobil, IDOM, también a los aliados como el Instituto Semeia, CAINFRA, APAMG, a la Asociación Mundial de APPs, al Global Infrastructure Basel Foundation, a Infra Woman de Brasil, a los medios aliados, El País, BN Américas, Bloomberg en Línea y IG Global, a todos los asistentes virtuales, que fueron más de 7000 registrados y presenciales, que tuvimos más de 500 personas aquí, y para terminar quisiera también hacer un agradecimiento especial a toda la gente que estuvo trabajando en el día a día de la organización y la logística de este evento, a mi equipo de la Ventanilla Única APP, a todas las divisiones y departamentos del BID y de BID Invest, que estuvieron trabajando juntos con nosotros y tuvimos una presencia muy particular, al equipo de BID Invest de Infraestructura, que también fue una pieza fundamental para que el evento sea también una alianza público-privada en sí misma, al Hotel W, por toda la buena voluntad durante toda la organización del evento, a Festi Eventos, a Events, también como socios de organización, a todas las empresas involucradas en la logística, tanto desde el sonido, la visión, los arreglos, los coffee breaks, y sobre todo a los intérpretes, que nos permitieron seguir en los distintos idiomas todas las presentaciones. Finalmente, quiero hacer un agradecimiento muy especial, que es a Carolina Lembo, a Ana B, y a Cristina Simón, que fueron las piezas claves para que el evento haya salido de la manera que salió. Realmente ha sido un trabajo excelente, les pido que por favor hagan un aplauso para ellas tres, que son las que se lo merecen. Y con eso creo que nos van a poner el video de cierre, agradecerles a todos, y espero poderlos ver en la próxima edición en 2025. Prontamente anunciaremos dónde será. Muchas gracias. 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 Para dar sus palabras finales, invitamos a esta tarima al jefe de cooperación regional de la Unión Europea para América Central, Panamá y Costa Rica, Mateo Banti. Bueno. Buenos días a todos, a todas nuevamente. Es de verdad un placer poder estar aquí y cerrar este evento tan exitoso. Quiero agradecer al BID, obviamente por la organización de este evento, con el apoyo de la Unión Europea, y también al gobierno de Panamá, que acoge este evento y lo apoya con mucha visión. No puedo terminar este evento sin marcar un otro evento muy importante que ocurrió esta semana en Bruselas, y es la cumbre. La cumbre entre la Unión Europea y todos los países de Latinoamérica y del Caribe, en su organización, el CELAC, que fue el lunes, el martes 17 y 18 de julio, después de ocho años. O sea, para nosotros es una, de verdad, una milestone, como dijimos, un evento muy importante, una oportunidad para dar un nuevo impulso a la relación bi-regional. Y renovar la agenda común entre la Unión Europea y todos los países de Latinoamérica y Caribe, en base a la prioridad que fueron compartidas y remarcadas en esta cumbre, el cambio climático, la transición digital y la inclusión social. La cumbre no ha sido, obviamente, un fin para sí mismo, sino un catalizador para fortalecer la asociación entre la Unión Europea y los países del LAC y promover la transformación positiva de ambas regiones en los próximos años. Durante la cumbre se ha reto evidente un aspecto del cual se discutió muchísimo durante esta conferencia, que es un cambio de paradigma. Porque la ayuda oficial al desarrollo, la AOD, puede ser, obviamente, casalizadora, pero no es suficiente para garantizar el desarrollo sostenible. Para eso tenemos que involucrar, como ya he dicho muchas veces, el sector privado, las empresas y las inversiones de capital a través del instrumento del cual se ha repetido en estos días, la APP. El valor añadido entre la Unión Europea y los países latinoamericanos del Caribe es vircular el comercio, la inversión y la cooperación en una única oferta positiva para la región, que pueda movilizar inversiones con un fuerte marco de política pública. Los países del LAC, de la región latinoamericana y Caribe, necesitan movilizar ingresos domésticos e inversiones públicas y privadas también para poder lograr este objetivo. El Global Gateway, que es la estrategia que tiene la Unión Europea para fortalecer esa asociación pública y privada, es una estrategia para conectar el mundo a través de inversiones que sean sostenibles y a través de asociaciones que sean fiables en área estratégica. Esto, el Global Gateway, ha sido uno de los principales resultados de la cumbre que celebró esta semana en Bruselas, donde los jefes de estados de ambas regiones aprobaron un listado de una centena, más de cien proyectos grandes que tienen potencial de ser implementados en la región latinoamericana en el Caribe. El Global Gateway es un compromiso político de ambas regiones para trabajar juntas y movilizar inversiones hacia sectores estratégicos. Por ejemplo, el sector verde, transición verde, hablamos de energía renovable, de hidrógeno verde, materias primas críticas, descarbonización, entonces transporte, movilidad inteligente y gestión forestal sostenible. En el sector digital, la transición digital, conectividad, por ejemplo, de 5G, y de último kilómetro, la digitalización de los servicios públicos. En el área social, la transición justa, fabricación de productos sanitarios de vacunas, educación y la competencia laboral ajustada a la demanda laboral del mercado, la formación profesional. La agenda de inversión Global Gateway es una selección de estos cientos proyectos, es lo que se acordaron los jefes de Estado, como he dicho, un statement político. Para nosotros es importante vincular estas inversiones a la agenda social, enfatizando el valor añadido de la Unión Europea frente a otros actores globales, es decir, la creación de empleo, estándares sociales y medioambientales y evitar crear dependencias, que sean tecnológicas o económicas. Bueno, ahora que se ha celebrado esta cumbre, la Comisión Europea está evaluando cómo se organizará el diálogo biregional para dar seguimiento a las conclusiones adoptadas por los líderes europeos y latinoamericanos, y necesitará apoyo para ponerlo en marcha. Se organizarán diálogos sectoriales a nivel político y técnico, y el escenario post-cumbre, que empieza desde ahora, se organizarán varios foros empresariales. Eso será el primer paso para crear una institucionalidad y reafirmar la confianza en los procesos. Obviamente, la participación de todas las partes interesadas, incluyendo el sector público, privado y la sociedad civil, a ambos lados del Atlántico, es fundamental. Y por eso, eventos como lo que estamos celebrando aquí son fundamentales. Y nuevamente, quiero agradecer al BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, por haber liderado esta organización, y también el gobierno de Panamá para tener esta importante conferencia aquí en Panamá. Es un honor haber estado aquí, y haber apoyado por parte de la Unión Europea esta iniciativa, y es un honor estar aquí con ustedes, apoyando la alianza público-privada y presentando la Agenda de Inversión de la Unión Europea en América Latina y el Caribe. Eso lo puedo decir también a nombre de nuestra embajadora de la Unión Europea aquí en Panamá, Isabela Matusa, que estaba también en la apertura de este evento. Muchísimas gracias y buen trabajo a todos. Gracias por su mensaje. Ahora, para cerrar con broche de oro el evento más importante de APPs en América Latina y el Caribe, las palabras del señor Tomás Bermúdez, representante en Panamá del Grupo BID. Gracias. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias de nuevo por acompañarnos en esta ceremonia de cierre de este evento. Yo creo que ya deben estar cansados de vernos a Mateo y a mí en este cierre y están listos para almorzar. Quería saludar la presencia de la magistrada presidenta. Gracias por acompañarnos y por ser un champion de las APPs también y de la licitación en este país. En los últimos tres días hemos estado discutiendo las últimas tendencias y soluciones a las necesidades de infraestructura en la región y el aporte de las alianzas público-privadas para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible. En estas palabras de cierre me gustaría retomar algunas de las conclusiones de nuestra última plenaria, Impact Mobilization Beyond Traditional Financing, que nos arrojó hallazgos claves en cuanto a la movilización de inversiones privadas hacia proyectos sostenibles y socialmente responsables que promueven el desarrollo económico, la sostenibilidad, la equidad en América Latina y el Caribe. Para lograr esto es necesario, en nuestro juicio, en primer lugar, fomentar la transparencia y la divulgación de información sobre las oportunidades de inversión en la región. Esto implica brindar a los inversores una comprensión clara de los proyectos, sus beneficios sociales, medioambientales, así como los riesgos y potencial retorno financiero. En segundo lugar, es crucial abordar las preocupaciones financieras de los inversores. Muchos inversores privados pueden tener dudas sobre la rentabilidad y el apetito de riesgo asociado con proyectos sostenibles. Para superar esto, se requiere desarrollar y promover instrumentos financieros innovadores, como bonos verdes, fondos de inversión de impacto, que puedan ofrecer una combinación atractiva de rendimiento financiero y generación de impacto positivo. Y en tercer lugar, es crucial un papel de los gobiernos en la creación de un entorno adecuado para la inversión sostenible. Esto implica desarrollar políticas públicas efectivas, asegurando un marco legal regulatorio que promueva y proteja las inversiones sostenibles y el desarrollo inclusivo. Adicionalmente, es necesario implementar medidas que garanticen la justicia social y la distribución equitativa de los beneficios derivados de estas inversiones. En cuarto lugar, la inclusión y la diversidad en los equipos de la toma de decisiones son fundamentales para garantizar una planificación y una ejecución efectiva de los proyectos. La participación de las mujeres y otros grupos subrepresentados en la toma de decisiones financieras y estratégicas trae consigo una mayor diversidad de perspectivas y enfoques, lo que a su vez puede conducir a resultados más equitativos y sostenibles. Durante estos tres días de intenso trabajo y diálogo, hemos evidenciado que lograr un desarrollo económico sostenible y equitativo en América Latina y el Caribe radica en la colaboración estrecha entre los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, la cooperación internacional, yo agregaría la academia, como se mencionó en el panel anterior, y la innovación financiera. Las alianzas público-privadas bien preparadas constituyen un elemento clave para esto, además de fomentar la inversión y la productividad, movilizar capital privado y fortalecer la gobernanza. No quiero finalizar sin agradecer de nuevo, como lo hizo Gastón, al gobierno de Panamá y a la Secretaría Nacional de Asociaciones Públicas Privadas de Panamá, el SNAP, con quienes hemos coorganizado este importante evento para el país y la región, y con quienes trabajamos de la mano para fortalecer el marco de APP en el país y las instituciones en la preparación de proyectos, así como la asistencia técnica y de conocimiento. También aprovechar para agradecer a todo el equipo del BID que ha estado trabajando en este evento, el equipo de Gastón, él nombró de manera específica a todos, y el equipo de nuestra oficina aquí en Panamá, que han estado involucrados en esto, y a todos los socios y patrocinadores de este evento. A nivel regional, el grupo BID es el organismo multilateral que lidera el tema de APP en América Latina y el Caribe, con una cartera de 40 proyectos en agua, saneamiento, transporte, hospitales, escuelas, centros administrativos, energía, entre otros. Nuestro compromiso es continuar fortaleciendo estas alianzas con propósito. Ha sido un honor poder contar con la presencia de todos ustedes en este evento, y generar un espacio de intercambio de buenas prácticas e ideas para el aprovechamiento de oportunidades en la región, que no solo generen crecimiento económico para nuestros países, sino también prosperidad para todos sus habitantes. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo PPP Américas. Reiteramos gratitud a todos y todas las personas que han estado con nosotros durante estos últimos tres días conectados desde...